Pertenezco a una oficina desde donde se administra un crédito con el que financiamos obras para universidades. Mi función es autorizar los certificados para el pago a las universidades y a las empresas. Obviamente, como arquitecto y que tengo que autorizar estos pagos, necesito ir a ver las obras para realmente estar seguro de lo que estoy autorizando, ¿no es cierto? Por ende, esta es una rutina para mí, es una más de las obras que estamos financiando desde Buenos Aires. ¿Y en este recorrido qué ha podido observar? ¿En qué estado se encuentra esta obra? Bien, es una obra que se la ve muy prolija, tiene un avance correcto de acuerdo a lo previsto en la programación de la obra. Conocemos a la empresa que ya ha hecho otras obras con la universidad y con otras obras públicas. En mi trayectoria yo ya la conozco a la empresa y realmente vemos que está haciendo bien los trabajos. demuestra ser una empresa seria y que tiene buenos profesionales en su empresa y acá en la obra, sí. Es una obra de gran magnitud y un importante financiamiento por parte del Estado Nacional. Sí, son obras que creo que tienen una gran importancia para la cultura de nuestro país. Este programa al cual pertenezco está financiando muchas obras en todo el país. Esta es una de ellas y creo que es muy importante, no solo para Río Cuarto, es para la región, para formar futuros profesionales de nuestro país, sin lugar a dudas que es muy importante. ¡Gracias!